El próximo 18, 19 y 20 de julio dará inicio el V Simposio Internacional de Ingeniería Industrial, Actualidad y Nuevas Tendencias. Este evento se realizará en las instalaciones de la Universidad de Carabobo. Carelis Osta, coordinadora del Comité Científico, informó que este evento cuenta con el respaldo institucional, académico y científico de la Universidad de Carabobo, Universidad Central de Venezuela, Universidad José Antonio Paez e instituciones internacionales. Le estoy hablando que vienen ponentes desde México hasta la Patagonia, que nos van a acompañar, que han sido arbitrados por más de 115 árbitros internacionales. Es decir, que estamos hablando de un evento cuya calidad científica ha sido muy bien cuidada y que no nos cabe la menor duda de que va a ser un foro de intercambio y de divulgación de información, de investigaciones y hacia dónde están apuntando las áreas de acción y las investigaciones en todo lo que tiene que ver el ámbito de la ingeniería industrial. Se tiene pautado la realización de dos seminarios pre-evento el día 17 de julio, a cargo de José Orlando Gómez, donde se tratará el desarrollo sustentable de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, en la fundación del Centro de Investigación Docente. El evento se va a llevar a cabo los días 18, 19 y 20 de julio, en las instalaciones de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Nuestros amigos de FACIT nos han facilitado las instalaciones para desarrollar toda la parte de presentación de ponencias. Ok. Adicionalmente, el acto inaugural se va a desarrollar en el Auditorio Ninosca Maneiro. Para obtener mayor información, se encuentra la página web oficial del evento, www.siii.uc.edu.be Los montos de la inscripción, de la inversión para participar ya en calidad de asistente al evento, estamos hablando de un monto de 860 bolívares para profesionales y para nuestros estudiantes de pregrado, tiene un costo de 430 bolívares. La coordinadora invitó a toda la comunidad universitaria a participar en este evento, el cual contará con la presencia de universidades internacionales. Para UCTV Noticias, reportó Ilianis Linares.